...de la familia que ya está muy armada durante años, con nuestras dinámicas. Entonces, el estar como compaginando eso fue muy difícil. Yo creo que, no sé, la gran lección que me llevo es como el aprender a respetarnos en nuestras diferencias. Porque necesidades, pues cada uno tenía necesidades distintas. Entonces, sí fue como un reto del viaje. Mucha tolerancia y mucha paciencia por parte de todos. ¿Y tú, Alessandra? ¿No te hemos escuchado? Bueno, para mí, creo que para todos, pero hablaré por mí. Para mí fue un ejercicio muy fuerte y muy importante de tolerancia, de paciencia, de respeto y de empatía. Efectivamente, la convivencia familiar, donde sea y como sea, siempre es complicada. Pero en un país tan lejano, con situaciones no muy cómodas para todos y durante un mes, pues sí fue muy intenso. Pero una de las cosas que descubrí hermosas, nos preguntabas que qué virtudes o qué cosas descubrimos buenas o no de otros, de los demás. Para mí descubrir a Itana súper maternal con Kai fue de lo más hermoso del viaje. Descubrirla súper tierna, muy cariñosa, muy protectora con Kai, cómo conectaron, cómo jugaban todo el tiempo, cómo Itana quería estar con ella, quería cuidarla, quería protegerla. Para mí eso fue hermoso. Y también verla con sus hermanos, ver la conexión que logró con los tres, con sus tres hermanos mayores. Que ya tenía una buena relación con los tres por separado, pero en este viaje convivieron juntos los cuatro por primera vez. Eso para mí ya valió la pena todo el viaje. Fue hermoso. Hola, buenas tardes. Las niñas muy lindas. ¿Entendieron lo que estaban haciendo con las cámaras, siguiéndolos? ¿Entendían o cómo les explicaron? No, a Itana yo claro que le expliqué absolutamente todo. No te puedo decir si lo entiende tal como es, pero está consciente, sabe lo que es una cámara y entiende perfectamente. entendió perfectamente la dinámica. Y una de las razones por las que yo, que estaba muy renuente a hacer esto, decidí sí participar, fue porque acordamos, Eugenio y yo, en que a Itana jamás le íbamos a obligar absolutamente nada que no quisiera hacer, ni tampoco a estar frente a las cámaras si ella no se sentía cómoda. Y así fue. Cuando ella no quiso participar, no estuvo. Y siento que, siento, ella estaba, o sea, no sentí que en ningún momento que estuviera incómoda. No, estaba muy incómoda. Sí. Ella estaba feliz de estar con sus hermanos y de estar con Kai. O sea, lo demás podía pasar lo que fuera alrededor. Mientras ella estuviera con sus hermanos y con Kai, estaba fascinada. Bueno, esa pregunta va para Alexandra y para Aislin, porque como sabemos, la familia Derbez tiene una trayectoria y tiene un toque muy especial, que en esta época de la vida con los latinos, han fortalecido ese lazo familiar. Y a nosotros nos ha tocado ver muchas de las ocasiones que a Alexandra, a Aislin, le dan ese gran respeto a sus parejas, aún siendo ustedes también el centro de atracción, el centro, el punto del entretenimiento, donde ustedes siempre comparten o dejan que sus parejas mismas tengan esa luz propia. Y definitivamente, pues es un orgullo para nosotros como latinos ver todo esto. Y ahora, en viaje con los Derbez, va a ser algo que vamos todavía, vamos a enfatizar muchísimo, que realmente una familia se puede llevar a donde queremos llegar. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, mi pregunta es en inglés. Ok. Ahora que has hecho esta aventura, ¿Has llevado a ti más cerca? ¿Estas todos listos para tus propias vacaciones? Oh, sí, de supuesto. Es una buena pregunta. We were wondering if we were going to do another trip like this. And it was hard, but we would do it, probably not with a camera in front. That was really hard for all of us. It was more invasive than we thought. It was not as fun as we thought, but we will definitely do it, probably another trip. But just us, just the family, no cameras at all. Mejor. Sí, mejor. Muy buenas tardes, los saludos a Carlos Martín de Quienda Hollywood. Un placer verlos a todos juntos, creo que la primera vez que los vi juntos a todos fue el día de que te entregaron tu estrella en Hollywood. Cierto. Fue un placer, de verdad. De este viaje, ¿quién es la persona que a lo mejor igual, no sé, quizás tenga un mal carácter o de todos quienes, el que es más en la forma? Y a ver, ¿quiénes? ¿Quienes? Platíquenos, por favor. Es que este viaje sacó lo peor de todos, yo creo. Sí, o sea, yo puedo hablar por mí porque yo la verdad estaba privada del sueño durante todo el viaje, no dormí más de cuatro horas durante 30 días, y eso pues obviamente me tuvo en un estado sumamente terrible, creo que es la tortura más terrible que he pasado, el no dormir, creo que es de las torturas más espantosas que puede vivir el ser humano, y estuvimos ahí. Sí, entonces definitivamente no estaba yo del mejor carácter, de hecho mi familia me buleaba constantemente diciéndome, ¿qué te pasó? ¿en qué te has convertido? Y sí, definitivamente no fue nada fácil ser videada, estar frente a una cámara que me estuviera tomando constantemente en un estado así, como que yo no me lo esperaba para nada, nunca me imaginé que no fuéramos a dormir, porque pues no, o sea, veníamos de una etapa normal de que los niños, la bebé dormía más o menos, pero no a ese nivel, o sea, esto era de que se despertaba cada media hora, toda la noche, y pues sí, nos puso en un estado un poco crítico. Un poquito ámbulos. Entonces definitivamente sí éramos los amargados del grupo. Creo que sí, debemos aceptar, ¿no? Sí. Muchas gracias. Irmán, te escuchas punto com, acabas de decir, Eugenio, que no te gustaría volver a hacer otro viaje grabado, ¿a alguno de ustedes a lo mejor se juntaría, aunque no sean ustedes? ¿Sacando a mi papá? ¿Y quién lo miraría y a dónde iría? Ah, no, pues no sabemos. Saca, nosotros sí le entramos. Nosotros, como lo disfrutamos tanto, no teníamos problema en repetir hasta lo que sea. Doble de cámaras. Yo creo que las siguientes temporadas son muy divididas, ¿no? Por parejas. Cada pareja tendrá su temporada. Sí. Pero habíamos dicho que o Egipto o ¿qué Egipto? Tokio, o sea, no sé, hay como tantos lugares en el mundo. Aquí en México también hay lugares preciosos, o sea. Estamos en Los Ángeles. Sí, más que en Los Ángeles. Ay, me ando inocenteado. Ya nos dimos cuenta. Ya nos di. Oye, pero comparto la locura. Una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Cuál es una meta que tienen con ustedes mismos y con su familia? Wow. ¿Vas? ¿Pero qué es? Yo juntarme más con mi familia. Para mí es... He estado tratando de convivir más con ellos y de... Sobre todo a raíz de Canacio y Itana, de poder ser una mejor versión como papá. No solamente para Itana, sino para ellos, ¿no? Un poco tarde, ya sé, pero... Pero nunca es tarde y estoy tratando de recuperar ese tiempo y estar más con todos ellos, con todos mis hijos. Pues, igual, creo que procuro estar más bien en la búsqueda constante de mi mejor versión, de mi equilibrio, de mi paz. De estar bien yo para entonces poder estar bien con mi esposo, con mi hija, poder estar bien con todo el mundo. Entonces, continuar por ese camino. Y como familia, bueno, mi familia es mi absoluta prioridad, siempre. Pues, no sé, procurar tener más momentos en familia, todos. Y obviamente nosotros, nosotros como un núcleo familiar. Tenemos que tener más tiempo de calidad y más celebraciones. Siento que nos hacen falta celebraciones, independientemente de la Navidad, del Thanksgiving. Hay más pedotas. No, más celebraciones. Está más... Festejar la vida, festejar a nuestra familia, festejar nuestras vidas, nuestros logros, todo lo que... Lo bueno y maravilloso que tenemos. La pregunta no es para ustedes, que no nos quedó clara. No, vamos a... ¿Por qué no la pregunto? Una meta que tengan con ustedes mismos por cumplir aquí y con mi familia. Personal, creo que cada día entenderme yo mucho mejor. El poder seguir cumpliendo mis sueños y salir de esa zona de confort. El poder seguirme retando a mí con todas las cosas que me... Me hacen sentir miedo y nervio y seguirme probando que puedo lograrlas. A nivel familia, pues obviamente, seguirme acercando a ellos. Romper como esas barreras que me he puesto a través de los años y la distancia. Para poder abrirme y entenderlos mucho mejor. Y tenerlos mucho más presentes en mi vida. Y no alejarlos tanto. Pues, este, de mi parte, ser un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor hijastro, un mejor cuñado. Este, y seguir conociéndolos porque en este viaje me di cuenta que... O sea, yo pensé que ya los conocía y cuando no, 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 o sea, realmente conocí mucho de ellos en este viaje. Y, bueno, seguir conociéndolos y seguir adelante con muchos proyectos. Y, bueno, pues todo esto fue para ustedes, para el público, para que lo disfruten también. Bueno, por mi parte, definitivamente lograr un equilibrio entre lo profesional y mi familia, que es mi prioridad más importante. Lograr con más equilibrio sin descuidar ni una cosa ni otra. Y principalmente sin descuidar la familia. Y también en lo laboral, lograr proyectos con los que yo pueda sentirme plena, sentirme feliz. También poder hacer ciertos proyectos donde yo pueda ayudar a otras personas y a otras mujeres en general. Entonces, creo que hay muchas ideas y proyectos que vienen por ahí. Y eso, lograr ese equilibrio. Y yo, bueno, seguir creciendo como ser humano en la parte individual. Y también, pues seguir creciendo como familia. Y, bueno, ahora con la familia política. Seguir conociéndonos cada día más. Y profundizar en lazos. Hola a todos. Anagelita Pia de Vía Epícola Entertainment. Carmen, ante todo, muchas felicidades a todos por su humildad y su sencillez. Gracias. Mis preguntas son para Eugenio. Eugenio, sabemos que la idea nace en Australia, grabando la película Dora. ¿Pasa algo en ese momento, en esas grabaciones, algo que te lleva a tomar esta decisión de un viaje en familia? Sí, pues, sentí que estaba yo alejándome mucho de mi familia. Y una de las cosas que yo me prometí cuando llegué a Hollywood, antes de venirme para acá, yo dije, ya es hora de tener, la vida me está dando una segunda oportunidad con Aitana. Voy a ser un mejor padre, voy a tener más tiempo para mi familia. Y justo cuando pasa eso, es cuando viene Hollywood. O sea, Hollywood aparece en el mismo tiempo que Aitana. Fue como la vida diciéndome, ah, sí, ahora le vas a dedicar más tiempo a tu familia. No me digas. Ahí te va tu sueño, a ver si es cierto que lo vas a dedicar. Y entonces, cuando estaba yo allá y vi que pasaron casi cinco meses, y yo filmando esta película hasta el otro lado del mundo, y sentí que estaba muy desconectado de todos ellos, dije, ya es hora de, tengo que hacer algo. O sea, si no lo hago yo en el orquesto, no va a suceder. Y es cuando empecé a hablar con ellos para ver si hacíamos este viaje. Y yo sé que es muy complicado, porque cada uno tiene agendas complicadísimas, muy diferentes, en diferentes países. Y de verdad, juntarnos es un circo. Para hoy, los pobres de pantalla, bueno, cómo sudaron para juntarnos ahorita para esto. Entonces, este, pero afortunadamente se logró. Así es que fue eso, básicamente, el estar lejos de mi familia y el tratar de que sea esto una rutina. Lo de las cámaras fue algo aparte. De hecho, te repito, no sé si fue muy... Para el público va a ser maravilloso. Para nosotros, no sé si fue tan buena idea, porque creo que nos sentimos muy vulnerables con el material, pero creo que van a disfrutarlo mucho la gente, sobre todo la gente que los quiere. Pues muchas felicidades. Otra pregunta, ¿te tapaste el pecho durante todas las grabaciones? ¿Qué pensaría tu mamá, su abuelita, pues, para todos, verdad? De todas estas locuras que vivieron. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a tu mamá? Mi mamá era la mujer más aprensiva. Más que Ale. Mira que Ale es aprensiva. Bueno, mi mamá, lo de tápate el pecho, mi hermana me hace burla, porque mi mamá toda la vida, tápate el pecho, pon el seguro, el cinturón, persínate. No, mi mamá era la más aprensiva. O sea, mi mamá, ve todas las locuras que hago, me hubiera, ya se hubiera muerto tres veces. Gracias. Bueno, última pregunta. Bueno, me paro porque no los puedo ver desde acá. ¿Cómo están? Soy Diana Flores. Hola. Soy de la Ciudad de México. Entonces, nacer en la Ciudad de México, crecer con una familia de la Ciudad de México también es algo muy peculiar. Entonces, cuéntenos qué vamos a ver aquí y cómo se van a identificar los latinos para ver cómo nosotros convivimos entre mexicanos y aparte de la Ciudad de México, que tenemos muchos slags, que también mucha gente no los va a entender. ¿Qué comían en Marruecos? Porque a ti te encanta la sopa de pollo. ¿Y qué fue lo que más les gustó de Marruecos? ¿Sabes qué es tan padre de esto que hicimos? Creo que cada uno tiene una personalidad. O sea, dentro de que somos muy unidos y todo, nuestras personalidades son puntos tan alejados y tan distintos que es como cuando es una serie y cada personaje está como tan bien bordado. Creo que es lo mismo nuestra familia. Y eso va a hacer que la gente que vea esto nos disfrute de una manera maravillosa, vea cómo nos estamos conociendo realmente, porque en este viaje nos redescubrimos. Y van a ver las personalidades de cada quien saliendo a flote en un lugar en el que estamos incómodos, en el que vamos a reír y los vamos a hacer reír, en el que vamos a llorar y ojalá que lloren con nosotros. Y vamos a sacar lo mejorcito y lo peorcito de todos. Entonces, les aseguro que la van a pasar increíble. Y nada, que nos acompañen a conocernos. La comida sí fue un tema. La comida fue un tema. La comida sí fue un tema, sobre todo para mí. Demacarable. Yo soy un poco especial con la comida. ¿Un poco? Bueno, ¿y por casa cómo andamos? Ah, bien, bien, bien. ¿Uno un sopa de pollo o no? ¿Uno un sopa de pollo para Eugenia? A mí me da mucha risa que había muchos restaurantes, pero todos eran el mismo menú. El mismo. El mismo entonces. ¿Cuál vamos a hacer a cenar hoy? Pues, ay, pues, salud, salud. Gracias. Entonces, Moroccan Soup y... Moroccan Soup, mañana, tarde y noche. Sobrevivimos por la Moroccan Soup. Además, nosotros nos vamos a comer la comida condimentada. Muy condimentada. Muy condimentada. Muy condimentada y luego no sabías qué cosa había adentro. Entonces, el Moroccan Soup era una sopa de lentejas. Era lo seguro. Entonces, era Moroccan Soup, mañana, tarde y noche, durante un mes. ¿No? Pero, pero... Mucho las quesadillas, los frijoles y el arroz. Taquitos. ¡Uf! Sí. Pero bueno, como podrán ver, creo que quien mejor la va a pasar es el público. Mucho mejor que el público. Se van a reír bastante. No, y se va a identificar mucho porque una de las cosas que nos impulsó a hacer esta serie, bueno, el aceptar. Primero que no, hubo una lucha muy grande entre todos nosotros, luego con la gente de pantalla y demás, porque no queríamos. Luego sí, luego no, luego dudamos. Hasta la fecha estamos... Hasta la fecha estamos dudando y no sé si es buena idea que salga, pero ya es muy tarde, ¿no? Pero bueno. Lo que sí que sentimos que era buena idea era que la gente se quitara de la cabeza esta imagen porque nos dicen continuamente, es que ustedes son la familia perfecta. Es que ustedes dos son la pareja perfecta. Es que Aiz y Mau son la pareja perfecta. Y no, no existen. Espérate, es que José, ahora le va a decir que... Sí, son perfectos. Son la pareja perfecta. Son los hijos perfectos. Y no... No, creo que se van a dar cuenta que la familia es una familia como cualquier otra. De hecho, somos una familia tremendamente disfuncional. Atípica. Pero funcional. Exacto, disfuncionalmente funcional. Pero nos queremos mucho. Eso sí... Pero ahora que he visto otras... ¿No? Nos queremos mucho, nos queremos mucho. Y eso está padre. Hay mucho cariño de por medio. Y hay... Por ejemplo, mis hijos nunca se han peleado entre ellos. Nunca. Jamás. ¿Miento o no? No, nunca. No, nunca, nunca. Eso no es normal. Ni en el viaje nos peleábamos. O sea, yo sí pensé que este viaje iba... O sea, dije... O regresando vamos a ser una familia más unida y pues... O sea, sí, nos vamos a unir más. Va a haber una ruptura familiar muy fuerte de dejarnos de hablar. O sea, con todos. Pasaron las dos cosas, ¿no? Bueno, este... A mí no me pasó. Pero, este... No, pues realmente sí nos unió más y creo que sí somos unos derbez antes y después del viaje. Sí. Gracias. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.